Gracias, María, Madre de bondad María, gracias por tu Hijo, ¿qué más puedo desear? Ética entre dos, miércoles, con amor y con raza Ética Buenos días, buenos días, buenos días Feliz una vez más de estar con ustedes Luego de mi ausencia por dos semanas Aquí en Ética entre dos Bienvenidos a todos, gracias por estar en sintonía Buenos días, Omar Buenos días, Rosa Margarita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios Bueno, no podemos dar beso No, buenos días Buenos días, don César Curiel Bueno, le vamos a quitar el don Eso fue lo primero que dijo Además de otras cosas que dijo Tú sabes que yo no me quedo callado, Rosa Margarita, que yo lo digo todo Así que, bueno, vamos a ver si es verdad Buenos días, bienvenido César Curiel Hoy tenemos un programa chulísimo Como cada miércoles Entonces, de verdad que quiero compartir con ustedes antes de todo, ¿verdad? Y de ponernos en las manos de Jesús y de María y agradecerles por sus oraciones Estuve ausente, estuve ausente por dos semanas porque tuve COVID Ay, te decidiste a decirlo No, no lo habíamos dicho porque, bueno Ya estoy asustado Me di cuenta, César, me di cuenta Y de verdad que gracias a Dios, pues todo pasó de la mejor manera Fue una experiencia maravillosa, podría decir Gratificante De sentir el apoyo de mi Señor El apoyo de mi familia Y de verdad que gracias por todas aquellas personas que se enteraron y estuvieron pendientes Ya estamos bien, estamos aquí Y nada, para seguir adelante sirviéndole al Señor Yo seguía viniendo para que la gente se sepa Porque yo seguía dando negativo Es decir, que no había ningún tipo de problema Y tomaba las condiciones en lugar Estaba aislada totalmente para cuidar por amor a mi familia, a mi gente O sea, que ya estamos aquí Eso mismo, durante Rosa estuvo con COVID Yo estuve fuera de la habitación Bueno, pues como cada mañana, cada miércoles Vamos a ponernos en las manos de Jesús y de María Para que sean ellos quienes estén aquí Quienes se hagan presente En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Señor Jesús, te entregamos esta mañana Te entregamos este programa del día de hoy Te entregamos cada radioescucha Cada cibernauta Cada persona que nos sintoniza en este momento Para que tú les bendigas Para que tú, Señor Jesús Llenes su corazón de paz De esperanza Para que todo lo que vayamos a hablar hoy En este día, pues sea Un aliciente, un aliento Una esperanza Para seguir adelante Para confiar en ti Para creer en ti, Señor Jesús Aumenta nuestra fe Y regálanos, Señor, la dicha De cada día caminar a tu lado Te lo pedimos por la intercesión de tu madre La Virgen María Amén Amén María Reina de la Paz Ruega por nosotros Mira Rosa Yo quiero decirle a César algo muy importante Antes de que él Bueno, pues nos hable un poquito de él Aunque tú tienes Yo te envié algo acerca de él Porque el hombre es arquitecto Arquitecto No, lo importante de César Curiel No es que él es arquitecto De construcciones Sino que él ha sido un arquitecto De muchos matrimonios Para que sigan Construyendo una buena familia Sobre todo Este mes de noviembre Que nuestra iglesia celebra El mes de la familia ¿Quién mejor para acompañarnos? Y que César Curiel ¿Verdad? Bueno, un hombre que entrevista muchísima gente Dime Bien, muchas gracias De verdad Un privilegio estar aquí En este programa Compartiendo con sus audios Escucha Y cibernautas De verdad que Me siento muy complacido Y tratar de Siempre llevar esa palabra de Dios Que debe quemar el corazón De cada persona Que no esté escuchando En este día Aquí estoy Puesto en las manos de Dios Para compartir con ustedes Mi historia Para compartir con ustedes Yo digo Ustedes que están diciendo Que yo soy arquitecto Sí, soy arquitecto Y en mi cédula Dice así Pero debería decir En vez de esa profesión Lo que debería decir Es casado Porque esa es la mejor profesión Que yo tengo Soy casado Esa es la mejor profesión Wow, que excelente Escuchar esas palabras Y decimos Bueno Mes de la familia Y por qué César Curiel Bueno, pues Señores César Curiel Es de los fundadores O el fundador De Matrimonio Feliz Y no existe Una familia Sin un matrimonio O sea Donde Se funda una familia Es porque Inicia un matrimonio Y es lo más importante En nuestra sociedad Saber que Que el matrimonio Es la base De la sociedad O sea Sin matrimonios felices Sin matrimonios Comprometidos Pues no existe Una sociedad Fructisfera Una sociedad En valores Cuéntanos un poquito César Sobre su vida Sobre Sobre quién es César Aparte de ser casado Cuánto tiempo De casado tiene Cómo surge Matrimonio Feliz Cuéntanos un poquito Pero y qué tú crees Que tú vas a escuchar Son cosas buenas Porque él se vende Como bueno Vamos a ver Vamos a escuchar Vamos a ver Mira me apasiona De verdad Hablar de la familia Y qué bien Que tú resaltas Que La familia Se funda Sobre un matrimonio El matrimonio Y la familia Son un proyecto De Dios No es un proyecto Humano Es Dios Quien es el autor Es el Que tiene Derecho de autor Sobre el matrimonio Y la familia Y me gusta hablar De De Mi experiencia De matrimonio De mi vida matrimonial De De mi familia Y Y eso vamos a hacer En este día Vamos a hablar un poco De eso Cómo Surge todo esto Pues Fanny y yo Tenemos 42 años De casados Wow Hemos recorrido Un largo trecho Y ustedes hablaban De que Somos fundadores De la Del movimiento Matrimonio Feliz Y es así Pero eso surge Después de unos años De nosotros Haber Decidido Esa alianza De matrimonio Ahí te iba César Y disculpa De donde nació Esa idea O esa necesidad De hacer un matrimonio Feliz Mira Para resumirte Nosotros Teníamos Algunos 6 años De casados Cuando Fanny me dijo Ya yo no te aguanto Ups Yo no soporto Yo no me casé Para yo ser infeliz Porque yo Me creía Que yo estaba Soltero Y yo andaba En la calle Dando bandazos Creyéndome Que Que yo era El playboy Y entonces Fanny Me dijo No yo no me casé Para eso Yo me voy O O mejor dicho Me dijo Me sacó mi maleta Me la puso En la sala Ay Dios mío Te me vas de aquí Porque realmente Me había descubierto Una infidelidad Y Y ese Me acuerdo yo Que Me emociono Si no Claro Pero ven acá Ese Ese día Ella Ese Smoking Con el que yo me casé Lo picó Wow Tenía una rabia Y un resentimiento Wow Me dijo Usted me va de aquí Y yo Tuve que llevar A A unos compadres míos Que éramos muy amigos Tres parejas Que siempre Andábamos juntos Para que me Ayudaran A que Fanny Me aceptara Y que me perdonara Y ella me dijo No llévenselo Con tu al maleta Le dijo Y yo le dije Yo no me voy de aquí Yo me voy a quedar Y me quedé En Ahí Y ella se fue Al otro día Donde su padre Y yo comencé A enamorarla De nuevo Cada día Le mandaba Una rosa Y cada día Le pedía Perdón Hasta que un día Le dije Mira necesito Que conversemos Y la invité A cenar Fuimos a cenar Y Al sitio Donde la llevé Era un sitio Que a ella le gustaba Mucho Yo sabía Que si ella aceptaba Eso La iba a poder Conquistar De nuevo Entonces Así fue Y Ella me aceptó Y yo le dije Mira Voy A vivir Esa experiencia Que tú viviste Hace tres años Que fue el cursillo De cristiandad Que de hecho Ella se pasaba Día Orando Y arrodillada Y yo la veía Y yo lo que hacía Era que me burlaba De ella Porque yo estaba Alejado De las cosas De Dios Yo estaba Alejado De la iglesia Y Dame la oportunidad De yo Hacer el cursillo Y fui Vivir esa experiencia Hace treinta y cinco años Y el Señor Cambió mi vida Descubrí Cuáles eran Mis defectos Cuáles eran Mis Acciones Negativas Era una Lista grande Orgullo Celo Resentimiento Infidelidad Todo eso Y comencé a hacer Un cambio En mi vida Y eso hizo Que Fanny Y yo Pudiéramos nuevamente Es renovar El amor Y Y ese amor Que nos prometimos En el altar De ser felices Y ser el uno Para el otro Convertirnos En una sola carne A partir de ese momento Jesús Me tomó de la mano En ese cursillo Y no me ha soltado jamás Ahí me tiene Trabajando Y surge Matrimonio feliz Yo digo Que porque el Señor Tuve esa misericordia Conmigo Que dejó que pasaran Esos momentos amargos Esos momentos Para que yo Pudiera ayudar Para que Fanny Y yo Pudiéramos ayudar Más adelante A otras parejas A vivir un matrimonio feliz Entonces Surge el matrimonio feliz Nosotros siguiendo Buscando ¿Verdad? Porque siempre hay que buscar Siempre hay que seguir buscando Siempre hay puertas Siempre hay ventanas Siempre hay Por donde hay salidas Para tu poder Restablecer Restaurar Tu matrimonio Y nosotros Seguimos buscando Y llegó Salvador Gómez A hacer Un curso Que se llamó así Para un matrimonio feliz En el colegio apostolado Aquí en Santo Domingo En la República Dominicana Pues yo sé que a usted Lo ve mucha gente Lo sé que mucha gente Y vivimos esa experiencia Y fue tan erificante Que nosotros dijimos No, pero esto No podemos nosotros Quedar con ello Vamos a compartirlo Teníamos una Comunidad En ese momento De cursillo De cristiandad Ella con su grupo Y nosotros Los hombres Con nuestro grupo Y dijimos Vámonos a Jarabacoa Y vamos a hacer Un retiro Compramos los videos Y nos fuimos A Jarabacoa A vivir ese retiro Y de ahí surgió Matrimonio feliz Matrimonio feliz En Jarabacoa En el año 1992 Verano del 1992 Y ya tenemos 29 años Trabajando Por el fortalecimiento Por la estabilidad Por la armonía En las parejas Porque nosotros Decimos En matrimonio feliz Que el objetivo Es hacer matrimonio Matrimonio sólido Porque así va a haber Familia sólida Y por ende Una mejor sociedad Y bueno Ya estamos En todo el país Prácticamente En todo el país Estamos ya La gente nos está Buscando desde fuera Estamos en Nueva York En New Jersey En San Martín Y bueno Seguimos trabajando Pues bienvenido Esa dificultad Y esa crisis Que ustedes Estuvieron como pareja Y esto es una Oportunidad De decirle A aquellas personas Que nos escuchan En este momento Que tal vez Están pasando Por una situación Difícil en su matrimonio No solamente Por una infidelidad Que Dios es capaz De restaurar Tu matrimonio Que Dios es capaz De cambiar la vida Me llamó mucho La atención Cuando usted decía Que Jesús lo agarró Y no lo ha soltado Yo pienso que Jesús nunca nos suelta Es que usted nunca Se ha soltado De la mano de Dios Porque Es lo más importante En un matrimonio Que Jesús sea Ese hilo Ese hilo conductor Entre los dos Porque Hay esperanzas Hay esperanzas No importa Lo grande que sea Yo siempre le digo Omar Que cuando Hay un problema Una infidelidad En una pareja Si usted decidió Perdonar Olvídelo Porque al final Es uno mismo Quien se Quien se machaca Quien se Quien se hace el daño Porque ya Si tú Te quedaste Con la persona ¿Verdad? Es porque decidiste Perdonarlo Porque entendiste Que tu vida Con esa persona Era Era mucho mejor Que sin ella Entonces Vivir En ese Recuerdo amargo Lo que hace Es que destruye La relación En vez de Construirla O sea Ustedes ¿Cómo Cómo hicieron Como para que Ese episodio Se quedara ahí Y poder seguir Caminando Y Y Cómo Bueno Es un proceso Es decir No No le puedo decir Que fue una cosa De inmediato Donde Fanny Comenzó a A sentir Confianza De mí Porque se queda El temor Se queda La duda Se queda Echa desconfianza Me lo va Me lo va a hacer De nuevo Es un proceso Y ahí no hay palabras Ahí lo que hay son hechos Ahí lo que hay son actitudes Ahí lo que hay Es que ella vea En ti Que realmente Tú estás haciendo Un cambio Real Y bueno Eso es que menciona Es decir Ya no se vuelve a hablar más Si tú aceptaste Si tú me perdonaste No volver A A mencionar Esa Esa situación Porque esa herida Como dice la canción Eh Va a durar un tiempo Es decir Y duele Y duele Y si tú la mencionas A cada momento Entonces se va a abrir Y va a seguir Sangrando Mientras que si tú No la mencionas Ella va a ir cerrando Poco a poco Poco a poco Va a ir cerrando Que fue lo que sucedió En nosotros Es decir Fanny Vio mi actitud Vio mi cambio Real Eh Coherente Eh Porque es importante La coherencia Es decir Hacer lo que tú dices Es decir Yo digo esto Eso es lo que hago Entonces Entonces César De una desgracia Nace Un gran amor Así es Así es Yo creo que tú y yo Somos iguales Yo a veces me Se me Traba la lengua O se me pone un nudito Aquí en la garganta Mira Yo Tengo Una Experiencia En cuanto A las personas Que yo invito Aquí en este programa Y es que No es únicamente Para que ellos Hablen Sino para que Los que Lo que ellos Hablen Y te voy a pedir Que te pongas El Los audífonos Escuchemos también Lo que personas Piensan de ellos Adelante Hola mi amor Estoy feliz De enviarte Este mensaje Para decirte Una vez más Lo mucho Que te amo Decirte Que tú eres Un regalo Maravilloso De Dios Para mí Tú eres Mi complemento Mi amigo Mi confidente Quiero agradecerte Tu amor Por mí Por estar siempre Ahí Cuando te necesito Por guiar Nuestra familia Por el camino Del amor Gracias Decirte Lo orgullosa Que estoy De ti Por cómo Te entregas Compasión A luchar Por el bienestar De tantas parejas Que necesitan De nuestra ayuda Para salvar Sus matrimonios Dios te bendiga Hoy Y siempre Guau Que hermoso Ahí estuvo Fanny presente Señores Y saber que Esa es una forma De demostrar Que ahí Hubo un verdadero Perdón De que El señor Ha estado Grande Con su familia Con ustedes Y que Merecemos Una oportunidad Yo sé que hay muchas Personas que están Escuchando en el día De hoy Que nos están Viendo en todos Los lados Pueden escribirnos O mandar un audio Al 849-358-4418 Pueden mandar un audio O algún texto Y también Si quieren llamar Directamente aquí Tenemos el 809-412-1133 Y el 809-412-2185 Que bueno ver A una persona Que Tremendo Son Que Tremendo Nunca me habían Hecho eso Ay Y anoche Yo no sé Porque no Porque no Supuse Porque Realmente Ella me Me preguntaba Y donde tu vas mañana Y yo no Yo voy a mi trabajo Y yo porque Tu sabes que voy a trabajar siempre No Por saber Yo pensé que era porque Allá La ministra del servicio No había llegado Y Ella estaba sola Con la mamá Y cosas Y quería algo mío Entonces Me siguió Ah Porque me llamó Brazo Banque Tu tienes un programa mañana Y yo así Tengo un programa mañana A las 11 de la mañana Quieres venir conmigo Quieres venir No 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 Entonces Bueno Muchísimas gracias Ramón Brazo Banque Entonces me preguntaba Me preguntaba Y Y donde va a ser el programa Y como va a ser el programa Y como yo lo puedo ver Y como que yo Cuando Pero Este interés Y ahora entiendo Ahora entiendo El interés De ella Es querer escuchar Yo también Te quiero mucho Te amo Profundamente Tu lo sabes Tu eres Mi complemento Quien está ahí En todos los momentos Para apoyarme Para ayudarme Es impulsarme A lograr las metas Que nos hemos propuesto En la vida Gracias por esa hermosa familia Que tenemos Que tu has sido Parte fundamental En construir Todo lo que Lo que nuestros hijos Han podido ir Construyendo Con sus esposas Y Porque tienen hijos E hijas ¿Verdad? Sí Mira y algo Ahora que menciono A los hijos Sí Ese Ese cambio Mío Fue fundamental Para Nuestro matrimonio Porque Hizo que Yo pudiera Respetar Valorar A esa gran mujer De la cual Yo me había enamorado Que De hecho Ella fue quien me enamoró A mí Si yo te lo comentaba Yo te dije Que eso Eso iba a salir Ella fue quien me enamoró Ella dice que no Pero ella fue quien me enamoró De ese De ese amor De ella y yo Nacieron Dos hijos ¿Verdad? Nacieron tres hijos Jessica César Antonio Y Daniel Y Y ahora Tenemos tres nietos Juan Diego Santiago Y César Alejandro Wow Tres varones Tres varones Mira dame un segundito César Dame un segundito Porque tú entraste En una parte Que a mí me encanta mucho Y son los hijos Y Creo que son las personas Que Cuando te dicen algo Tú puedes decir Wow Hice bien mi trabajo ¿Eh? Entonces Sería importante Nosotros saber Papi Qué chulo es poder decir Que soy tu hija Me siento sumamente orgullosa Y te admiro Por cómo siempre Tratas de ayudar A las parejas Y a los matrimonios Estoy feliz De pertenecer A la familia Que has construido Junto a mami Por siempre guiarnos Por el camino del bien A mí A mis hermanos Inculcándonos Los mejores valores Te amo un montón Y te felicito Por este excelente trabajo Que estás realizando Te quiero No 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 Este era un plan Es una forma De agradecer Me imagino Muchos matrimonios Felices Y Dios De agradecerte Oye Tú estás trabajando Para mí Déjame agradecerte De alguna u otra manera Déjame premiarte Con una familia hermosa Déjame premiarte Con una hija maravillosa Te voy a dejar ahí Para que sigas llorando Dame lo otro Por favor Tú eres el abuelo Más chulo Gracias por llevarme El play Gracias por ir a toda Mi carrera Y gracias por estar Tiempo Conmigo Y gracias por estar Siempre Atento Conmigo Y gracias por invitarme Siempre a tu casa De que era abuelo Dime César Habla ¿Cómo voy a hablar? Es una gran bendición Para eso Pero Toda gente buena También tiene algo malo Oye Oye Lice campeón El hombre liceísta El hombre liceísta Rosa No Caramba Oye Yo siendo escogidita De verdad que ustedes me han hecho pasar una mañana Este inicio de mañana maravilloso Con estos comentarios de mi hija y de mi esposa y de mis nietos Yo recuerdo que Jessica Le decía Cuando tenía amores con 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 el Que es su esposo ahora Cuando estaba en la casa con nosotros Ella le decía A las muchachas que trabajan con nosotros Cuando yo me case Yo quiero tener Un matrimonio como el de mi papá Mi mamá Es posible Estar casados y felices Que ella estaba viendo En nosotros Ese respeto Ese amor Esa entrega El uno por el otro Y no es que no haya Que no Tengamos problemas Porque todos los matrimonios Tienen muchísimos problemas Muchísimas dificultades Discusiones Peleas Discusiones No A veces no comparten la misma idea Pero siempre El amor de Dios Prevalece Porque cuando tú pones a Dios Como centro De tu relación De tu vida Como dice La palabra de Dios En Esclesiasté Es decir Más valen dos que uno Sí Dos se calientan Si uno se cae El otro lo levanta Y eso ha sido Esa ayuda de Fanny En mi vida El segundo César Antonio Cuando se casó Le decía En los votos Que eso ahora Que se hace Yo en mi tiempo No hice eso De decir Yo me caso Contigo Entonces Le decía A su esposa En ese momento Que ella estaba Yo quiero seguir Construyendo Contigo Ese legado Que me han dejado Mis padres De un matrimonio feliz Y si yo Hubiera seguido Esa vida Que yo estaba llevando Hubiera perdido Exactamente Pero solo eso Ha sido posible Porque Dios Ha estado En nuestras vidas Jesús ha estado Ahí presente Con nosotros No es César Curiel Es César Milagros No Definitivamente Que Que este Yo estoy sin palabras O sea De tantas emociones Interiores Y de verdad Que Que me emociona Saber Que Que unos hijos Pueden hablar así De sus papás O sea En una sociedad Como la que estamos En una sociedad Donde Hay tanta Inversión de valores De que Se puede De que se puede lograr Y decirte A ti Que nos escucha No importa En que posición Este tu matrimonio No importa En que posición Este tu relación Dios Puede salvarla Date la oposición Oportunidad Tal vez en este momento Alguien está decidido O decidió esta mañana Separarse Y esta es la oportunidad Que Que Dios te está Diciendo No importa Lo que pase Yo soy capaz De reconstruir Tu vida Tu familia Tus hijos Tu matrimonio O sea que Vamos a darle Esa oportunidad A Dios Claro que sí Si Dios está ahí Las cosas van a cambiar Definitivamente Anoche Estuvimos en un retiro En un taller En la parroquia San Juan Bautista De la Salle Un taller Que está dando Matrimonio Feliz Que se llama Juntos Y muy felices Que Surgió en la pandemia Este taller De tres horas Nosotros No podíamos Quedarnos Con los brazos Cruzados Teníamos que seguir Esa misión Que el Señor Nos ha encomendado Hace ya tantos años Y al ver Tantas parejas Que estaban pasando Dificultades Problemas de finanzas Problemas de Infidelidad Muchísimas situaciones Que se dan Vamos a crear Un retiro Para pareja Que sea virtual Porque ya que No lo podemos hacer Presencial Vamos a hacerlo virtual Y que había tiempo También Exactamente Y llegamos a hacer Seis retiros Y esos retiros Fueron La cantidad de personas Que participaron Fueron más que cuando Eran presencial Y ahora Que ya estamos Abriéndonos un poco Entonces empezamos A dar estos retiros Que antes eran virtual Ahora estamos haciendo Presencial Y le estamos llamando Taller juntos Y muy felices Y eso Y eso anoche Habían como Como 40 parejas Participando Y Un retiro de Tres horas Intenso Un curso Una catequesis De matrimonio Para Convivencia Con testimonio Y la gente Salió muy Muy contenta Oye 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 Este comentario Que dice mi mamá Mami Gracias por estar presente Ahí siempre Oye Dice que eso lo complementa Que el y se dice Oye Muy bien Muy bien Señores Hoy no hay música Hoy no hay música La única música Que van a oír Son músicas Como estas Abuelo Te amo mucho Tú eres el mejor Abuelo de todos Y Gracias por Siempre Estar atento Yendo toda Nuestra carrera Inventando Siempre Nuestra casa Esas son las canciones Que ustedes van a escuchar En el día Santiago Santiago Tremendo Ese muchachito Es el segundo De los nietos Y Es un liceíta También Empedernido Ay Él dice Que es lo que le vamos a hacer A las águilas Y la vamos a deplumar Mira Dice una de las seguidoras Isabel Cristina Gil Sierra Dice Doy gracias a Dios Por mi matrimonio Ya son 40 años Wow Que felicidad Wow Que chulería Nayira está ahí presente Que es mi hermana Isabel Cristina Bueno Ahí ya hablamos de ella Y Marielena Barrios Que es de aquí De Radio María Nos dice Saludos queridos Omar Y Margarita Rosa Rosa Margarita Un invitado de lujo Con un gran testimonio Que edifica Nuestra sociedad En la fe Y solidaridad Del matrimonio Pero una cosa Rosa Mira César Siempre uno Te ha visto Dando charlas Preguntándole a los demás Y a ti te han Hecho una que otra Entrevista Pero nosotros Que quisimos Como que se vea El lado humano De César Curiel Entonces Que bueno es Encontrar Que una persona Como tu esposa Fanny Dice esas cosas Maravillosas de ti Porque también Me dan fortalezas A mi A querer Seguir mejorando Mi matrimonio Y hacer a Dios El centro de nuestras vidas Sobre todo Pero esa fue tu hija Hay que ver Los varones Que dicen ¿Verdad que sí? Entonces Adelante Papi Eres mi modelo A seguir Una persona De bien Siempre dispuesta A ayudar A los demás Sin pedir Nada a cambio Todo lo que soy Se lo debo a ti A mami Soy muy afortunado Realmente De tener un ejemplo Como tu a seguir Te quiero mucho César Antonio De verdad Que ese plan El plan De que hables Lo que es humano Y lo que tenemos Que esquivar Una de las mañanas Más felices De mi vida Amén Para la gloria de Dios De verdad que sí Que bendición Para nosotros Poderle regalar A ustedes Esta mañana De verdad Que me han hecho Un regalo maravilloso Ni siquiera Pasaba por mi mente Ni me lo imaginaba Que ustedes Me iban a hacer Guau Guau Que sorpresa Que agradable sorpresa Pero siguen las sorpresas ¿Verdad Wilson? Claro Wilson Adelante Wilson Hola papi Bueno primero que todo Voy a comenzar Diciéndote Lo mucho que te quiero Y que te admiro También Date la gracia Por siempre Enseñando lo que es El camino del bien Y el camino de Dios Y que tu siempre Nos has enseñado A hacer lo correcto Y bueno Y una de las cosas Que más admiro de ti Es tu dedicación En todo Que siempre estás dispuesto A ayudar Y participar En todas las actividades Que muchas veces A veces yo me pregunto Y como Como que lo logras Pero la verdad Que entiendo El propósito Y que Dios Siempre te da la fuerza Así que gracias Gracias Santiago Juan Diego Gracias por hacerme feliz ¿Qué hay que hacer Para estar casado Y ser feliz? Ponerse en la mano De Dios Eso es fundamental Es decir Fíjate que Mis problemas Estuvieron Porque yo no tenía Dios en mi matrimonio Tan pronto Dios Aparece En esa película En este escenario En el escenario Ahí comienza A cambiar Mi vida Totalmente Y eso que ustedes Oyen De mis hijos De los cuales Me siento muy orgulloso Porque como han Entendido Esos valores Nosotros les hemos Inculcado Es Dios En medio de nosotros Orientándonos Guiándonos Porque No es que somos Perfectos No, no lo somos No hay nadie Que sea perfecto Solo Dios Nosotros somos Leprosos Que vamos En el camino Y en ese camino El Señor Nos va sanando Y eso es lo que Ha ido haciendo El Señor En este camino De matrimonio De mío Y de Fanny Que tenemos Ella tiene Sus defectos Yo tengo los míos Ella tiene Valores maravillosos Yo tengo valores También Y nos complementamos El uno con el otro Y hemos podido Ir haciendo Ese matrimonio Feliz Y así lo decimos Aunque la gente Cuando uno habla De matrimonio feliz Y esas dos palabras Existen Si Existen Aquí hay unos Que si se lo podemos Garantizar Que somos Fanny Y yo Que matrimonio feliz Si existe Y hay muchos Matrimonios felices Hay muchos Lo que pasa Que se resaltan Las cosas Negativas Pero hay Más positivas Que negativas Y ahora Cualquiera Y lo dije En una entrevista En día pasado Me preguntaron ¿Y cuándo fue Que esto empezó A cambiar? No, los problemas Siempre han existido Los problemas Siempre han estado Ahí Lo que pasa Que ahora Tenemos unos Aparaticos Que nos convierten A nosotros En comunicadores Reporteros Gráficos ¿Verdad? En viral En mandar Noticias Y esas noticias Que son noticias Que muchas veces Se hacen como morbo ¿Verdad? Porque eso es lo que La gente anda buscando Mucha gente Buscando El amarillismo El morbo Exacto El que te sigan Y Pero si Hay muchas Y cada vez Que llego a un programa Le digo eso Y que bueno Que ustedes hacen Este programa Que presentan Lo bueno Lo que se está haciendo De manera Correcta Y Y si hubieran Más programas Que constantemente Estén hablando De esto Yo creo que seríamos Mucho mejor País Eso decía yo A unas personas Tenemos que juntarnos Los que somos buenos Y hacer como Ese salón de la justicia De lo bueno De lo bueno Y sacarlo Y apoyarnos unos con otros Porque esto es evangelizar Esto es demostrar Que Dios está Sobre nosotros Sí Porque como dicen por ahí Que hace más ruido Un árbol que se cae Que un millón de árboles Creciendo juntos Entonces Estamos en una sociedad Donde ese árbol que cae Como hace ruido Es el que todo el mundo Le presta atención Y sin darnos cuenta Nos convertimos En propulsores Y en promulgadores De esas malas noticias O sea Es tiempo De que nosotros Como cristianos Tengamos un mensaje De esperanza De que sí se puede Porque durante estos 42 años de casados De usted y de Fanny Y luego de ese percance Que fue glorioso Porque los llevó A hacer lo que son hoy Y ayudar a tantas parejas No es que todo Ha sido color de rosas Han habido situaciones Me imagino Han habido dificultades Situaciones que perdonar Situaciones que Caídas y levantadas Pero se lo comentaba A una de las comunidades De matrimonio feliz En estos días Que estuvimos participando En estos días nosotros Porque el testimonio Edifica también En estos días Fanny Yo estaba un poco como Tú te sientes Como que está cargada La situación Y ella Me reclamaba Que yo Los lunes No estaba en la casa Que los martes Tampoco Que los miércoles Tampoco Bueno Que yo la semana No estaba en la casa Y yo le dije Mira los lunes Estoy en el movimiento De cursillos Porque soy el director Del movimiento de cursillos De cristianidad Y tenemos la escuela Dirigente Todos los lunes Los martes Estamos en el consejo De matrimonio feliz Los miércoles La escuela De comunidades De matrimonio feliz Que la hago aquí en la casa Los jueves Estoy ayudando Parejas Porque nosotros también Tenemos ese apostolado De ayudar a las parejas Que están pasando Por dificultades Y que necesitan De una ayuda Que muchas veces Es eso Es simplemente escucharlo Ellos se sientan ahí Y te cuentan tu historia Y ya solamente El hecho De que te están contando Su historia Ya se sienten Más relajados Y una palabra sencilla Que tú le digas Ya con eso Se resuelve La situación Pues lógicamente Le damos seguimiento A esas parejas Entonces Los viernes Yo Ah bueno Eso fue Eso sucedió Porque yo Fui un viernes A lavar el carro A un carro Que hay Aquí en la 27 Y Me pasé un poco Del tiempo Vamos a decir Porque Comenzó A la salida Comenzó a caer Un fuerte aguacero La llame Le dije Mira por aquí Está lloviendo Y por aquí No está lloviendo Por mi Eso pasa Eso pasa de verdad Y yo si Está cayendo un aguacero Mire Ahora podemos hacer un video Para que ve Y bueno El asunto fue que Reconocí Que sí Que es verdad Que ella necesita Ella me estaba En ese momento Reclamando tiempo De ella Porque a veces La infidelidad No es solamente El tú estar Con otra persona Sino la infidelidad Y cuando tú le Tomas el tiempo Que le toca Le toca a tu pareja A tu familia Tú lo usas Para otra cosa Para tus amigos Para un juego Para lo que tú quieras Así Así es Dice Me pregunta Marielena Barrios Señor César Excelente Su testimonio Y su labor Me gustaría saber Si también dan talleres Convivencias O cursos Prematrimoniales Que considero clave Para que los matrimonios Sean duraderos En el amor de Cristo No Nosotros Solamente Trabajamos Con los matrimonios Con las parejas Que viven bajo Un mismo techo Solamente Para eso Hay otros movimientos Encuentro de novios Católicos Son quienes Trabajan Con las parejas Y también El movimiento Familiar cristiano Que de hecho El movimiento Familiar cristiano Cumplió Hace poco 57 años De haber llegado Aquí a República Dominicana Estaban celebrando Su aniversario Y ellos hacen Un taller O un curso Para formar A esos matrimonios Que quieren Casarse Más adelante De hecho El movimiento Familiar cristiano Fue Que sometió Al poder ejecutivo La aprobación De que se Designara El mes de noviembre Como el mes De la familia En el año 1971 El decreto 1656 Del doctor Joaquín Balaguer Excelente Ok Sabes que Para contestar También a María Hay La pastoral familiar Tiene actualmente Un movimiento Que se llama Camino hacia el matrimonio Que son 14 semanas De preparación Previa Al matrimonio Pueden ser parejas Que ya tengan fecha O que Estén en el proceso Del matrimonio Aunque todavía No tengan definida Una fecha Y es maravilloso Nosotros por ejemplo Vivimos esa experiencia De caminos El matrimonio Que tienen COVID Tienen COVID Así mismo Estamos orando Por su pronta recuperación Y de verdad Que ha sido Una experiencia maravillosa Y luego de participar Las parejas Que ya recibieron El sacramento Entonces Estamos en otro Movimiento Que se llama Y después de la boda Que Esto es otra Preparación Para Entonces ya Después de ahí Se sigue Porque hay que prepararse Y porque no es fácil No vivieron felices Para siempre Ajá Hay que prepararse Porque las dificultades Vienen Siempre el enemigo Está al acecho El enemigo no duerme Y lo que más se parece A Dios Es el matrimonio Y por eso El enemigo está detrás De romper Cada relación de pareja Así es Dice La Oleni Clara Cueto Ella nos escribe Desde España Dice Grandiosa experiencia Que bonito es poder escucharlo Que Dios siga siendo El centro de vuestra familia Y María Como madre nuestra Ilumine cada día De vuestra vida Amén Amén Gracias a todos Los que están conectados Si nos ponemos A saludarlo Uno por uno Imagínense Pero entonces César Algunos Tips Aparte de que Sea Dios El centro De esa relación Esos Esos tips Que pueden Ayudar y colaborar A rescatar Ese matrimonio A rescatar A reconquistar Esa pareja A volver A ese primer amor Para que Realmente Haya un matrimonio Feliz Mira Una de las cosas Que nosotros entendimos Fanny y yo Era que nadie Podía cambiar a nadie Que ella no me iba a cambiar A mí Ni yo le iba a cambiar A ella Que eso es un proceso Que tú tienes que hacerlo Tú haces tus primeros cambios Tú haces tus cambios En la medida Que yo voy cambiando Ella Comienza a ver Esos cambios Y se va dando Esa Ese cambio En ella también Eso es fundamental Porque no trate De que no Que deje de beber Que deje No, no Ama Ama siempre El amor Está por encima De todo Debe ser un amor Incondicional Nosotros En el retiro De matrimonio feliz Vemos diferentes aspectos Porque son Muchos los aspectos Que se Que se dan En la relación Y que pueden Hacer Que una relación Fracase Que una relación Llega a término Y una de las cosas Que más Estamos viendo En los retiros Es la injerencia familiar Cuando un tío Cuando una hermana Cuando un padre Se mete En lo que es la relación De la pareja Y eso no Puede Eso tiene que evitarlo La pareja Tiene que poner los límites Tiene que poner la frontera Hasta aquí Pero ellos mismos Tienen que salir adelante Es decir Dejen Que esos muchachos Tengan su experiencia Y que vayan A partir de esa experiencia Que van logrando Resolviendo su problema Pero usted no quiera Mente Eso es decir Que la hermana Que se mete Que le dice Tal cosa Que ahora mismo Estoy viendo Una pareja Que ellos dos Quieren Se habían separado Por un asunto Que tuvieron Una situación Que se dio Y ahora Ella tiene El temor De volver A juntarse Con él Por la hermana Oigan esto Por la hermana Es decir No es que Yo le digo Es que Ustedes no pueden pensar En lo que Digan los otros Ustedes dos se quieren Se aman Y quieren estar juntos Y ya resolvieron Esa situación Entonces nadie Se puede meter En lo que ustedes decían Es una decisión De ustedes dos Ahora Cuando ustedes Se pongan de acuerdo Ustedes dos En buscar Una tercera persona Para que le ayude En 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 la situación Por la que estén pasando Debe ser alguien imparcial Imparcial Si La persona que ayuda Tiene que ser imparcial Alguien que no Se va a ir a favor De nadie De ninguno De las dos personas Otro tema La finanza La finanza Saber que Cuando se da Ese Ese tema De que este Es mi dinero Y este Es mi dinero Y este Yo lo voy a usar Para tal cosa En un matrimonio No es así En un matrimonio No puede ser así En un matrimonio El dinero Es de los dos Lo que yo produzco Y lo que produce Fane Se junta En una cuenta común Para Que Las cosas funcionen Porque si no Sería egoísmo ¿Verdad? Ah no Yo Busca tú Lo que tú necesitas Y yo busco Lo que yo necesito Yo pongo esto Me toca poner esto Bueno pues Al final de Cuenta Entonces Busquen Es comprense un cerrucho Para romper la mesa Si se separan Exacto Pero las Las finanzas Está creando Mucha situación En este tiempo Mucha Falta de trabajo Y yo le decía A una pareja Una vez que se me acercó Que le estaba ayudando Le decía Pero tú Tú estás trabajando Y tú estás produciendo Y están comiendo Y los hijos están yendo Al colegio Y Y la casa está limpia Y que Porque él No estaba trabajando Y ella estaba trabajando Y ya yo estoy Cansada Ya yo estoy Harta Ya yo no puedo seguir Y ¿Por qué tú no puedes seguir? No Porque Yo sé que estoy trayendo Aquí el dinero Y dice ajá ¿Y quién lava la ropa? ¿Y quién limpia la casa? Que es un trabajo también Y pesado ¿Y quién cocina? ¿Y quién está buscando Los muchachos al colegio? ¿Y quién va al colegio? Es un trabajo también Es un trabajo Que si Que si él no lo tuviera haciendo Tuvieran Que estárselo pagando A una señora O a alguien Que estuviera Claro Y los hijos por su lado Y los hijos por su lado Exactamente Entonces Esa mujer Bajo la cabeza Hasta ahí Y para que tú veas Como son las cosas de Dios Que más adelante Se dio lo contrario Y me llama a él Y me dice Mira lo que está pasando Ahora soy yo El que estoy A volar Y ella no Y ella calladita Y ella calladita Y ahora son Una pareja bellísima Con un matrimonio Chulísimo Gracias a Dios Que pudieron salir De esa situación Entonces no Por la finanza Vamos a tirar para adelante Los dos A trabajar juntos A ser productivos A ser Activos En la producción Ser emprendedores Una palabrita Que se está usando mucho Ser emprendedores Y hay que buscársela Abraham Salió a buscar Y decía Vámonos de aquí Vámonos para Egipto Porque había una bruna Vámonos para Egipto Vamos a buscar De dónde podemos sacar Y estaban viendo Constantemente Cómo salir Adelante Claro Salir a veces De esa zona De confort Inconfortable Que hace Y de esa rutina Que a veces Va matando También los matrimonios Y muchas veces Yo digo Que cuando Que cuando las parejas Están pasando Por dificultades En un momento Entonces ahí sale Todo lo malo De los dos Es decir Yo veo lo malo De Fanny Y Fanny Veo lo malo Mío Y esa Mascarilla Que está ahí Puesta ahí Si estamos bien A ella no le importa Que la mascarilla Está ahí Pero si estamos mal ¿Qué hace esa mascarilla ahí? ¿Veo cuánto? Sale todo lo malo Es decir Mira No limpia la casa No limpia tal cosa Pero eso porque estamos pasando Por esa situación difícil Cuando las cosas están bien Todo es Todo es armonía Todo está Chulo Entonces a eso Es lo que tenemos que buscar Una comunicación Debe de haber En paz Feliz En armonía Y para la gloria de Dios Claro Una comunicación Efectiva Positiva Donde se digan Las palabras adecuadas Las palabras Saben el respeto Olvidar El decir Nunca Tú nunca tal cosa O tú siempre Tú siempre No Una Una Comunicación Que construya Puente de acercamiento Que nos acerquen En 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 Conseguir Ese objetivo Ese sueño Que tuvimos Cuando nos Metimos en amores ¿Verdad? Cuando nos enamoramos Una familia Un matrimonio Chulo Feliz Donde se amen Donde se quieran Donde sean Confidentes En hacer cosas Nosotros Fanny y yo Hacemos cosas chulísimas Que no lo voy a decir aquí Bueno Así hemos llegado Al final De nuestro programa Gracias César Por Por tu tiempo Gracias por Por decir que sí Por estar dispuesto Por ser Dejarte usar Por el Señor Y ser testimonio Para tantas parejas Para tantos matrimonios Y para nosotros También Gracias por Por ese aporte Maravilloso A nuestra sociedad Con tu familia Con tus hijos Gracias Gracias de corazón Una conferencia Dime quién eres El sábado De la familia A través de Radio María Dominicana En el 1240 AM A través de Facebook Instagram Y YouTube Gracias por el favor De su sintonía Nos encontramos Nuevamente Gracias a todos Por estar ahí Nos vemos El próximo miércoles Y recuerda Que si yo cambio El mundo cambia Te amamos Gracias por estar Con todo mi corazón María María Llena de gracia María Madre de bondad María Gracias por tu hijo ¿Qué más puedo desear? Radio María Una sola radio Una sola misión